¡Hola chicos! Bienvenidos otro día más al canal, hoy os traigo un nuevo tutorial con 3M Los que me sabéis desde hace tiempo sabéis que soy su embajadora por segundo año consecutivo Y eso, me encanta, tengo la suerte de poder probar y conocer sus novedades antes que nadie Así que hoy os quería hacer este tutorial, porque últimamente cada vez que me hago estas ondas ¡Guau, tienes el pelo super guay! ¡Qué volumen tienes! ¡Qué natural que dan esas ondas! ¡Cómo! Como vuestros deseos en órdenes, me he puesto a hacer este tutorial Espero que os guste ¡Empezamos! Lo primero que hoy os voy a enseñar son los productos de 3M que he utilizado, son estos de aquí Es la nueva gama, volumen irresistible y como ya sabéis, tengo el pelo muy liso y muy fino Así que cuando me dijeron la novedad de 3M para este año, no me lo podía creer, digo ¡perfecto! Me viene al pelo Lo más diferente que tiene esta gama, volumen irresistible, es que el shampoo y el acondicionador Se utilizan al revés, es decir, primero te aplicas el acondicionador y después te lavas con el shampoo ¿Por qué? Muchas veces tenemos el problema que los acondicionadores nos dan peso al pelo y luego se aplasta más Este sistema primero, cuando se ha acondicionador que te deja el pelo súper suave, ojalá me lo pudierais tocar Y después lavas con el shampoo y quitas el exceso de producto Entonces ya te ha aportado la suavidad, pero no te deja el peso y no te aplasta el pelo, con lo cual ¡genial! Después lo que he hecho es que voy a aplicar el maximizador, que lo que hace es aportar todavía más cuerpo y más volumen al pelo Y aunque la mousse se puede utilizar tanto en húmedo como en seco, yo la verdad es que la mayoría del producto ya la he aplicado con el pelo húmedo Sobre todo en las raíces Ahora me voy a dar un poco más, pero ya me daré solo de medios a puntas Los tres primeros pasos ya los he hecho Y lo que voy a hacer es, lo primero aplicar un poco más de espuma Mira, ahora tiene un aplicador súper chulo Enfócate, enfócate Huele, me voy feliz Y tiene una textura súper guay Genial, así las ondas nos van a quedar con mucho más volumen y nos van a durar mucho más tiempo Ahora vamos a ver las herramientas que necesitamos para hacer estas ondas rotas Cepillo, yo utilizo este de Angel Teaser, que de hecho ya, como veis, me debería comprar otro Unas pinzas de estas Voy recogiendo mechones Yo utilizo este peine típico de toda la vida con un pinchito porque me ayuda a mejor a espaldar el pelo Y yo utilizo una tegacilla normal y corriente, no tiene nada, es un tubo metálico Pero, como habréis visto en el título, este vídeo incluye un súper soteo Un regalazo que 3M os quiero hacer Aparte de sortear kits de productos para vosotras 3M os quiero hacer este regalazo Pondré una foto porque yo no las tengo, de hecho Que es un rizador automático de Philips Que solo tienes que meter el mechón Y te sale hecho Puedes elegir incluso la dirección del giro para ver hacia qué lado haces la onda o no Me parece la bomba Yo lo voy a hacer con las normales Que ya vais a ver que no tiene tanta complicación Es más pereza que otra cosa, que yo también la tengo Así que vamos a ello, hay un par de truquitos que no os podéis perder Me voy a poner así de lado porque tengo el espejo ahí Lo primero que voy a hacer es que ya veo todo el pelo Es que tengo el pelo tan suave Suavidad máxima Y volumen Vamos a empezar Yo lo primero que hago es separar como la mitad del pelo Lo voy a hacer primero a la parte de abajo Y ahora que ya tengo el pelo separado ¿Cómo vamos a conseguir estas ondas rotas y súper naturales? Aquí viene el truco Necesitamos tener en cuenta la dirección de la onda Vamos a verlo Haremos siempre Cogemos un mechón Y el truco está en hacer siempre los mechones por mitades Primero, la primera parte del pelo, que es la raíz, un poquito más Y esa la haremos siempre hacia adentro Esperamos unos segundos Soltamos, veis que ya está Y ahora la segunda mitad la hacemos aparte Y esta es la que iremos alternando Repito, para los que no os hayáis enterado La primera mitad del mechón van todos iguales Enrayando hacia adentro Y la segunda mitad es la que vamos a ir alternando Unos hacia afuera y otros hacia adentro Y este por ejemplo lo voy a hacer hacia adentro otra vez Como he hecho la parte de arriba Esperamos unos segunditos Tcharán A todo esto me voy a poner el guante para no quemarme Y un boquete Es que lo utilizo bastante Pero no quemarme, justo, tranqui Siguiente mechón Primero, hacia adentro Y este lo voy a hacer al revés Voy a hacer la parte de abajo hacia afuera Entonces lo enroscamos Así Para hacer los mechones por mitades La verdad es que resulta muy fácil ¿Veis? Cada una va para un lado Las dos que he hecho Y esto luego cuando tengamos todo el pelo No se notará Pero dará un efecto muchísimo más natural Seguimos Y este hacia adentro La vez Y repetimos Ponemos mitad hacia adentro Como todas Esta más toca Hacia arriba Ya tengo la primera mitad Y ahora lo que vamos a hacer Para que no se baje Laca, laca, laca Y ahora voy a ir con la otra mitad Y volvemos a repetir La operación exactamente igual Aquí se nota muy bien La importancia de hacer Todos los mechones Primero hacia adentro ¿Por qué? Porque nos ahuecan la raíz Nos despegan el pelo de la cabeza Y luego ya Lo de cambio en una dirección En la punta Hará que parezca Mucho más natural Hacia Fuera A ver que si os confundís No pasa nada Y ahora porque me hago la guay Porque estoy grabando el vídeo Ya solo me quedan dos ondas Ya tengo toda la parte de abajo Ondulada Yo lo que hago ahora Antes de soltar La parte de arriba Es coger las que ya tengo hechas Para que no se me mezcle el pelo ¿Veis? Pero me estoy estirando Agüecamos así un poquito ¿Veis? Entonces ahora sí ya Sé que no se me mezcla Lo que ya he hecho Con lo que voy a soltar ahora Se me ondula un poco Solo con el muñete Así que me he hecho Por la espuma Y el maximizador La luz me quiere arruinar Mi vida de youtuber Callaos niños Callaos Quiero cantar Quiero cantar Y ahora vamos a empezar Con la parte de arriba Que es la más importante Porque es la que más se ve Pero es exactamente lo mismo Yo prefiero hacerme El primer mechón Todo hacia adentro Tanto la raíz Como la punta Y no llego Tan tan hasta arriba Un poquito menos Y si os fijáis Los primeros mechones Los he cogido más anchos Y por eso el rizo Me ha quedado más bajo Pero lo mío Ha sido intencionado Porque aquí Justo al lado de la cara Me gusta que sea así Como más natural Y nada más Que empiece ya Y más arriba Ya solo me queda Esta parte de aquí Si es que ya solo Con la mousse Y el maximizador Y todo Se me queda Ahora viene Mi parte favorita Es peinar Lo peinado Y la calaca Cabe de abajo Y hacemos lo mismo ¿Veis? Y ahora podemos O dejarlo así O a mí me gusta Mucho más Si las deshacemos Con los dedos Si lo hacemos Si lo hacemos con el peine Quizás Las deshacamos Demasiado Y que quede Todavía más natural En plan ¿Qué pelo más bonito Llevas hoy? Uy nada Me he despertado así Que espero que os haya gustado La verdad es que Tengo muchísima suerte De ser embajada De una marca como 3M Porque por ejemplo Este truco De estas ondas Me lo enseñó Su estilista El estilista De 3M En Estados Unidos Que trabaja Para el festival De Cannes Para los Oscars O sea es muy top Chris Chris Y no olvidéis El sorteo Súper sorteo De 3M Un súper regalazo Bueno uno no Cinco Porque es que regalamos Cinco packs Con 3M Incluye Un kit completo De productos Volumen irresistible 3M Y un súper rizador Automático Philips Para hacerlo todo Rapidísimo Y súper fácil Cinco ganadoras La próxima semana Así que lo más importante Es como participar Que es lo que estaréis esperando Muy fácil Solo tenéis que Dejar un comentario En este vídeo Diciendo si os toca Ese kit de productos Volumen irresistible Y ese rizador de Philips Para que ocasión Os haréis Estas ondas Rotas con volumen Tenéis que estar Suscritos al canal También Es un requisito Así que todos los que estéis Suscritos Y dejéis un comentario Entráis automáticamente En este pedazo De sorteo Mis chicos Espero que os haya gustado Espero Que os sirva de ayuda Este truco Que a mí me enseñó 3M Y que yo os traslado A vosotros Y como siempre No olvidéis suscribiros Porque en este caso Además es que si no No ganéis el premio Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!